Egresados del Instituto Tecnológico de Massachusetts, crearon el restaurante llamado Spice, el primero en ser asistido por robots. El cofundador de esta cocina robótica que se ubica en Boston, Kel Rogers, sostuvo que la idea surgió de crear una solución diferente para proporcionar alimentos económicos y saludables. El equipo de trabajo estuvo conformado por ingenieros mecánicos y eléctricos. Para convertir su visión en realidad, tuvieron un curso intensivo de emprendimiento en 2015, después un taller de startup. Obtuvieron apoyo del Meats 2015. El menú de Spice consiste en media docena de platillos con influencias de raíces latinas, mediterráneas y asiáticas. Los ingredientes se preparan primero en una cocina tradicional y luego se cargan en la cocina robótica. Después de que los clientes colocan su pedido personalizado en un kiosco, el proceso comienza automáticamente mezclando los ingredientes deseados. Todas las comidas se cocinan en 3 minutos o menos y después de vaciarlas en un tazón, se decoran con ingredientes fríos y se entregan al cliente. Notimex.